Y hemos compartido tanto con el presidente de la Diputación, con los grupos políticos y los compañeros ese vino, ese desayuno en esta mañana de hoy. Vemos a Teresa López, la portavoz socialista, con el presidente de la Diputación, con ese velén monumental que tienen de fondo. Vamos a ver a continuación también al diputado de Izquierda Unida, vamos a ver a la diputada de Ciudadanos y, por supuesto que sí, al diputado de Podemos. Instantes antes de comenzar, él saluda el mensaje del presidente de la Diputación. Muchísimas gracias por su presencia a los distintos medios de comunicación de esta provincia, en nombre de esta institución, por supuesto de todos los compañeros portavoces que están en este acto y, por supuesto, del resto de miembros, compañeros y diputados, como digo, de la institución. Estamos ante una fecha importantísima para todos, la fiesta más entrañable que tenemos a lo largo del año. Seamos o no creyentes, al fin y al apostre, lo que en estos días estamos celebrando es ni más ni menos que la fiesta de la vida, representada, representada en este velén estupendo de la Asociación Melenística de Valladolid y que tiene como trasfondo, como pueden ver, las ciudades azules de Marruecos. Dice el Papa Francisco que también en esta fecha es vivir lo importante. Yo quiero que reflexionemos un momento todos juntos en cuál es lo importante para Valladolid, cuál es lo importante para España, cuál es lo importante para nuestra sociedad y sin lugar a dudas, si queremos contestar a esa pregunta, nos vamos a encontrar con problemas como puede ser resolver el problema del paro, resolver el problema de la despoblación, resolver el problema de la inmigración, resolver el granísimo problema que tenemos en España desde el punto de vista de la integridad territorial, España es una única nación. Podemos pensar en muchos de los problemas que tenemos como sociedad, como país, como provincia, sin lugar a dudas, pero hay algo yo creo que más profundo y que aquí en este acto debemos de destacar y poner de relieve todos nosotros, que es el problema que es el problema que en los últimos tiempos está aconteciendo con ese hecho de quererse en muchos casos cercenar la libertad. La libertad en este caso a través de lo que ustedes ejercen, la libertad de expresión o la libertad de prensa. Yo creo que aquí y ahora tenemos que reflexionar en todo ese tiempo que a lo largo de estos 40 años hemos tenido y de papel fundamental que han jugado los medios de comunicación social en la época de la transición, en el 23F, la lucha contra el terrorismo, ahora en los momentos que hemos tenido y estamos teniendo con el problema de la resolución de la situación en Cataluña, del grandísimo papel que los medios de comunicación han jugado precisamente como garantes de esa libertad y como garantes de ese derecho a la información. A ello me referí cuando entregábamos los premios de periodismo. Pero sin lugar a dudas, por desgracia, cada día el que tengamos que hablar y de defender el derecho a la libertad de expresión se hace más necesario. Recuerden lo que está aconteciendo, lo acaba de acontecer precisamente en Mallorca hace poquitos días. Por tanto, yo creo que es un buen momento aquí y ahora para reflexionar todo lo que implica, todo lo que supone este derecho. Tenemos, sin lugar a dudas, nuevos modos de comunicarnos. Tenemos las redes sociales que muchas veces conducen a esas noticias falsas, a las fake news. Tenemos también, en muchos casos, responsables políticos que no respetan de manera adecuada esa libertad de expresión. Pero lo que no podemos hacer en ningún caso, como no podemos hacer ante las terapias falsas que vemos circulando por la red y no cercenamos el derecho de los médicos, lo que no podemos en ningún caso es cercenar precisamente ese derecho, esa libertad de expresión que reclama y necesita toda la sociedad. Lo que tenemos que hacer es precisamente profesionalizar, si vale la expresión, mucho más la función periodística. Tenemos que echar fuera al que es intruso. Por supuesto que en la profesión periodística y en cualquier profesión. Tenemos que hacer que la profesión periodística, entre todos, sea mucho más veraz, sea mucho más libre, en resumidas cuentas. Y es un trabajo de todos, de toda la sociedad. Por supuesto que de los responsables públicos, de su actitud, por supuesto de ustedes mismos, los periodistas, pero también del conjunto de la sociedad. Y yo creo que es importante que en este tiempo también de reflexión, que tiene que ser la Navidad, hablemos de ello y lo pongamos sobre el tapete. Yo para acabar quiero, en primer lugar, desear que en el 2019 hayamos acabado contra este ataque profundo a la libertad de expresión, a la libertad de prensa que en determinados momentos aparece en nuestro país. Sin lugar a dudas, creo que ese es el mejor de los deseos que nos podemos dar unos a otros. También quiero que el año 2019 esté lleno de buenísimas noticias, aunque también es adelante. Que lo que interprete cada grupo político de lo que sean las buenas noticias a la hora de 2019, pues va a diferir mucho. Pero en el fondo eso es fruto de esa libertad a la que antes estaba aludiendo. Por tanto, que tengamos todos un buen año, que tengamos empleo fundamental en nuestra provincia y que nos volvamos a ver donde corresponda al año que viene. En todo caso, y para todos, una muy feliz Navidad.